y yo yo este es el cuachino men con algo diferente yo creo que a veces uno se siente solo pero hay que seguir soñando y que sigue para adelante a veces tantas trabas te ponen hasta me han botado el trabajo por culpa de ustedes pero aquí seguimos tanta mierda me han querido ver muerto brujería tanta mierda maianera pero aquí seguimos de pie de lucha aunque solo sin apoyo porque yo sé quién me apoya y quién no porque mucha gente me da en la espalda por culpa de ustedes chuchomecos hijueputa chuchomeca perra puta barata me cago en la madre que lo paro todos ustedes pero aquí continuamos eso no importa si me quiere matar me mate pero seguimos pensando en el dinero pero aquí yo sigo la vida no ha sido fácil pero yo continuo son cosas que pasan pero aquí nos vamos me di cuenta clases de ratas por ahí que me conocía gente mayor que mí haciéndome daño por la espalda con chuchu me quería me gané enemigo en el ecuador y en new york así seguimos continuamos no me importa me vale tres mil atados vamos a luchar por mi sueño hasta que tenga mi casa mi carro tenga dinero en el banco antes de morirme dejarla a mi familia contenta y feliz para que no esté sufriendo como yo me siento a veces solo y vacío momentos que yo río momentos que no sonrío momentos que quisiera pegarme un tiro pero aquí continuamos porque la vida es así tan corta el que menos espera te quiere mandar y te quiere tirar esa es la envidia no todos son tus amigos no todos son tu familia hay gente que vale tres mil atados vale un hectáreo de verga aquí continuamos I don't give a fuck soy un guerrero y hueputa seguimos de más en más porque quiero mi caleta y mi plata lo demás me vale verga concha de su madre I don't know you guys we got you guys I don't care 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 you guys I'm